¡Ay, los museos! Esos espacios donde se exhiben al público variedad de colecciones y ayudan a aprender y valorar la historia, el arte y la cultura de un país. Según la página IVERMUSEOS, Honduras cuenta con 26 de estos espacios, dato que no podemos confirmar con certeza ya que no hay una lista oficial que lo demuestre. Lo que sí sabemos es que dentro de ese repertorio no está el Museo Nacional. Como lo mencionamos en nuestro video sobre historia de la conservación del patrimonio en Honduras, en 1898 se hace el primer intento legal de fundar el Museo Nacional. Pero se han preguntado cómo era, qué se exponía, qué impacto tuvo y en especial, ¿qué pasó con él? En el presente video abordaremos esta curiosa historia. ¡Comenzamos! El montaje de museos en Honduras ha atravesado dificultades, tanto desde el punto de vista organizativo como económico. Así, el primer museo nacional inaugurado en Tegucigalpa el 15 de septiembre de 1932 fue cerrado en 1958 debido a las malas condiciones en las que se encontraba el edificio. Este inmueble estaba ubicado al costado norte de la catedral en el centro de Tegucigalpa, probablemente construido en el siglo XIX con un estilo neoclásico. Constaba de dos plantas. En la primera funcionaba el museo, que contaba con pequeñas y variadas colecciones de fósiles, objetos arqueológicos, flora, fauna, muestras de maderas preciosas y minerales, una sala de oceanografía con peceras y un pequeño zoológico en el patio interno. En el segundo nivel estaban las oficinas del Tribunal de Cuentas, juzgados de letras del trabajo y el registro de la propiedad. La mezcla de los usos resultaba inadecuada tanto para el buen funcionamiento del museo como de las oficinas estatales, generando muchas incomodidades entre los usuarios por los malos olores de los animales y la necesidad de una constante inversión para el mantenimiento del inmueble. El Betusto Caserón finalmente fue cerrado en 1958 por constituir un peligro latente, ya que sus paredes mostraban considerables grietas, el techo tenía goteras y el piso también tenía desperfectos. Esto nos deja un interesante aprendizaje sobre la readecuación de espacios y usos en inmuebles antiguos. ¿Algún día haremos un video sobre conservación de monumentos? Miguel Cruz Zambrana, el entonces director del Museo Nacional, conocedor de la futura demolición del edificio, recomendó que los ejemplares vivos del zoológico fueran trasladados a un lugar adecuado. De todos los sitios señalados, se escogió finalmente el Picacho. Las colecciones de cerámica fueron llevadas a la Escuela Nacional de Bellas Artes y el resto de los objetos al lugar que actualmente ocupa el Cuartel San Francisco. No creo que se sorprendan si les digo que el depósito de los objetos fue desastroso, porque no contó con el cuidado apropiado. Se destruyeron parcialmente muchas piezas y además hubo saqueo del material museográfico. Ah, y otro dato, el inmueble que se demolió se convirtió en un estacionamiento. Ya saben, prioridades. Restaurar el inmueble del Museo Nacional para favorecer la educación de la población. Estacionamiento. Museo. La pérdida del Museo Nacional representó un retroceso en la tarea de promocionar la conservación de nuestro patrimonio cultural, el cual continuamente fue extraído del territorio para incorporarse a colecciones particulares o a museos del exterior. En 1973, cuando el Instituto Hondureño de Antropología e Historia logra su autonomía, un sustancial aumento presupuestario e importantes acercamientos con organismos como la OEA, la UNESCO y el INAH de México, se decide crear una nueva instalación y apertura del Museo Nacional. Un año después, fallece doña Laura Vigil, viuda del expresidente Lozano, y según su acta testamentaria, pasa a poder del estado la famosa Mansión Villarroy, con la condición de instalar ahí el Museo Nacional de Honduras, y para el logro de tal meta, el inmueble fue entregado al IA. De esta manera, se logró poner en marcha la instalación del nuevo museo, que consistió en un centro de carácter multidisciplinario, con la finalidad de convertirse en el foco de futuros museos especializados. Después del acondicionamiento del inmueble, se instalaron las exhibiciones, y se inauguró oficialmente el 4 de febrero de 1981. Las diversas salas mostraban la reconstrucción de un panorama que abarcaba desde la prehistoria, la ubicación de Honduras en las grandes épocas culturales de la época prehispánica, el encuentro de estas culturas con los europeos. Datos sobre la época colonial, la independencia, los grupos étnicos que viven en el país y la formación política del territorio nacional. También tenía exposiciones temporales, donde se trataban temas en las áreas de arqueología, etnología, historia y arte colonial, ecología, arte rupestre, entre otras. Era una cosa muy ambiciosa. Paralelo a la creación del Museo Nacional, la UNESCO patrocina un estudio más amplio, donde se propone el desarrollo de una serie de museos en el país con la finalidad de organizar una red de prestadores de servicios, para rescatar, conservar, promover y proteger el patrimonio cultural del territorio nacional. En el marco de ese estudio, entre 1980 y 1994 se instalaron y reinstalaron el Museo Arqueológico de Comayagua, el Museo Arqueológico de Copán Ruinas, el Museo Histórico de la República en Antigua Casa Presidencial, el Museo Pablo Zelaya Sierra en Ojojona, el Museo de la Fortaleza de San Fernando de Omoa, y el Museo del Cabildo de Danlí. También se realizaron los estudios del Centro de Investigaciones y Museo de El Cajón, el Museo de Historia Militar, de la Casa Museo Miguel Paz Barahona en Pinalejo, el de la Casa de la Cultura en Yuscarán, el Museo de la Fortaleza de Gracias, y el Museo de la Casa Valle en Choluteca. Y se participó con una serie de exposiciones temporales en la promoción del Museo Regional de San Pedro Sula. Como actividades de apoyo al Museo Nacional, se programaron ciclos de conferencias, y con la participación del Ministerio de Educación Pública, se elaboró y distribuyó un paquete escolar, promocionando el contenido de las salas como apoyo didáctico a los profesores. ¿Ven la importancia de un Museo Nacional y de este tipo de proyectos para el desarrollo de la educación? ¿Cuántos de nosotros no hemos visitado más de uno de esos espacios museográficos y hemos aprendido cosas con lo que nos muestran? Y ustedes me dirán, sí, 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 Siris, bonito y todo. ¿Pero qué pasó con el Museo Nacional? Bueno, es aquí donde la historia se pone algo extraña. Ay, a ver. El inmueble conocido como Antigua Casa Presidencial fue destinado para instalar el Museo de la República, según Acuerdo número 239 del 16 de septiembre de 1993. Dos de sus objetivos eran dar continuidad a la política de desarrollo de museos en Honduras y brindar un seguimiento al panorama histórico del país que ya se había iniciado con el Museo Nacional en Villarroy. El Museo de la República fue inaugurado y abierto al público meses antes de hacer entrega de la presidencia a Leonardo Callejas en 1993. Pero por lo visto, algunas áreas de Antigua Casa Presidencial estaban en mal estado, por lo que se requería una restauración. Entonces se desmontó toda la exposición y el contenido museográfico fue trasladado a Villarroy. Lo verdaderamente raro es que para 1997 un boletín semanal del IA detalló que el 6 de marzo de ese año fue inaugurado el Museo de Historia Republicana en el inmueble de Villarroy. No nos queda claro qué pasó. O sea, en Villarroy ya estaba el Museo Nacional. ¿Por qué se reinaugura cuatro años después con la categoría de Museo de Historia Republicana? ¿Qué sucedió con el montaje que integraba el Museo Nacional? ¿Por qué inauguraron un museo en un edificio que ponía en riesgo las exposiciones? ¿Por qué cuando ya se terminó de restaurar Antigua Casa no se reubicó ahí el museo planificado? Ya, en serio, a nadie en los noventas le extrañó que de repente ya no existía el Museo Nacional. Gente, los voy a dejar en suspenso porque no encontramos referencias suficientes para responder las interrogantes. Quizás alguna de las personas que participaron en ese proceso nos conceden alguna entrevista y así nos informamos más sobre el tema porque no deja de ser curioso. ¿Por qué hablar del Museo Nacional? Algo muy necesario para el fortalecimiento de la memoria histórica de un país son sus museos. Un Museo Nacional educa, protege, investiga, divulga y exhibe el patrimonio cultural y natural de la nación, aspecto que es fundamental para la construcción de su identidad. Es un espacio que contribuye en la formación de una sociedad reflexiva, tolerante e informada sobre su diversidad. En este contexto tan conflictivo que vive Honduras actualmente, necesitamos que se creen más de esos espacios, no solo para aprender de nuestro pasado desde perspectivas más objetivas, sino para motivar la investigación, el diálogo y el conocimiento entre los ciudadanos. Hay una crisis educativa enorme en el país y si bien un museo no la solventará, les apuesto que sí contribuirá mucho en el proceso. Como colectivo ciudadano, además de apoyar la idea de fundación o refundación o reinauguración del Museo Nacional, nos gustaría que las personas de todos los municipios tomaran la iniciativa y crearan sus propios espacios expositivos. La figura del Museo Comunitario y de las Casas de la Cultura es un ámbito que estamos tratando de trabajar en Colectivo Re. Venimos empezando y esperamos poder mostrarles algún resultado en algunos meses, pero de ese tema definitivamente hablaremos en otro video. Gente bonita, este fue el video de hoy. Como parte fundamental en la creación de este guión, tomamos de referencia el libro Museos, Parques Arqueológicos y Ecoarqueológicos en Honduras del historiador Juan Manuel Aguilar. Les aseguro que no será la última vez que escuchen sobre este autor por aquí. El licenciado Manuel tiene un buen catálogo de publicaciones que son idóneas si quieren aprender más de la historia de Teuxigalpa y Comayabuela. También utilizamos el artículo escrito por José Luis López Nol, Los Museos de Honduras, 1980-1995. Lastimosamente, ninguna de estas publicaciones se encuentra digital, pero pueden consultarlas en la biblioteca de Lía por si les interesa profundizar sobre el tema. De mi parte es todo. Yo soy Siris y esto es Re. Y como ya lo saben, nos apoyan mucho cuando se suscriben, comentan las publicaciones o cuando nos comparten bibliografía y enriquecen la discusión con más datos. Sigamos aprendiendo y construyendo el conocimiento. Nos miramos en el siguiente video. Besotes, besotes. Adiós.